¡Hola estudiantes! ¿Cómo están hoy? ¡Están bien! ¡Felicidades! ¿Cómo están el día de hoy? ¿Les va muy bien? ¡Excelente! ¿Saben qué es esto? ¡This is an orange! ¡This is an orange! ¡Now! ¿Qué estoy haciendo ahora? ¿Qué estoy haciendo ahora? ¡I am holding an orange! ¡Yo estoy sosteniendo una naranja! ¡Look! ¡Oops! ¿Qué estoy haciendo ahora? ¿En este preciso momento? ¿Qué estoy haciendo ahora? ¿Qué estoy haciendo ahora? ¡I am peeling! ¡Peeling an orange! ¡Estoy quitándole! ¡Estoy quitando la cáscara! ¡Peeling! ¡To peel es quitar la cáscara! ¡I am peeling an orange! ¡I am peeling this orange! ¡Esta naranja! ¡Ok! ¡So I'm going to take the orange! ¡And look! ¡Mmm! 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 ¡What am I doing now? ¡I am eating! ¡I am eating an orange! ¡Right now! ¡At this moment! ¡En este momento! ¡Me estoy comiendo la naranja! ¡Correct! ¡Because today's class! ¡La clase de hoy! ¡Es acerca del presente continuo! Es acerca del presente continuo ¿Qué es el presente continuo? Es el presente real Es lo que está sucediendo en este momento Y es o es para señalar Lo que sucedió en un momento preciso, exacto Ya sea en el pasado O algo que va a suceder en el futuro O algo que pudo haber sucedido en un momento preciso O algo que debe suceder En un momento preciso ¿Ok? So ¿Qué es la estructura? ¿Cómo formamos el presente continuo? Tenemos que usar el subject Subject puede ser una persona Un lugar Una cosa Puede ser una idea inclusive ¿Ok? So The subject Más Le tenemos que agregar el verbo Be El verbo be Y al verbo Le tenemos que agregar El ing Entonces Subject Plus verb be Más el verbo be Más el root verb El verbo original Y al verbo original Le tenemos que agregar El ing Ok In G Déjame ver cuál era Ahí está Ing Ing Equals El ing Significa Endo O Ando Endo O ando En el ejemplo que les acabo de dar Dije que I eat Si yo digo I eat Every day Todos los días Están presente Pero si les digo el Presente real Lo que está sucediendo en el momento es Le tengo que agregar Ing Ing Eating I am eating Eating Comiendo Ok Si Si fuera Run Run Ah bueno Que bueno Aquí hay una regla Cuando Termina En las palabras de una sílaba Cuando una palabra termina una Consonante Le agregas la misma letra De nuevo Entonces aquí sería Run Ning I am running Running Estoy Corriendo Estoy Comiendo Ok Entonces El ejemplo debió haber sido Walk 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 Entonces Eh Tiene que ser vocal Más consonante Para que le agregues La misma letra Otra vez No En este caso es Walk Hay una L Y una Hay consonante Consonante No Ahí no aplica la regla Tiene que ser Vocal Más consonante Como en Stop Stopping Le agregas Otra P Ok Walk Walking Entonces I am eating Estoy Comiendo Ok Comiendo Ahí está el Endo I am walking Estoy Caminando Ok Entonces lo que quiero que veas Es Ing Significa Es el Endo O ando Que usamos en español Eating Comiendo Walking Caminando Entonces tenemos Cuando tenemos Un verbo En su forma Original Neutral Que es en el presente Lo que hacemos a diario Pero si queremos especificar Que en este preciso momento Lo estamos haciendo Le agregamos el Inge Yo como Yo estoy comiendo Entonces si se fijan Tenemos que decir Estoy Estoy Yo como Yo estoy Comiendo Y en inglés Sucede lo mismo Ok Present continuous Es el Presente Real Es el presente Verdadero Porque es lo que está sucediendo En este momento Ah Hello Es tu primera vez Aquí Viendo mis videos No se te olvide Suscribirte No se te olvide Hacerle click A la campanita Please subscribe Cuando veas Un video de Isaac's English Que sea Cuando veas Cuando entres a YouTube Que 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 un video mío Sea uno de los primeros Que veas Y me vas a ayudar Mucho Ok Vamos a tomar Los daily activities Que vimos en la clase Hace dos clases En los daily activities Usamos varios verbos Ok Hicimos cosas Que hacemos a diario Pero ahora Nos vamos Vamos a hablar Como que lo estamos haciendo En este preciso momento Entonces Wake up Es despertar I wake up I wake up At 5 a.m Entonces vamos a quitar 5 a.m Y le vamos a poner Now Now Para indicar Que lo estamos haciendo En este preciso momento Now Es ahora Y Fíjense bien Aquí dice I I Entonces Vamos a A recordarles Que es I I Am You are Los pronombres Con el verbo To be You are No I am You are We are We are Ok They are They are He is She is It is Cuando es un objeto Cualquier objeto Que no sea una persona Es Es la La estructura del It It Is It is Ok Si yo digo The car is The house is The book is The pen is Muy bien Porque es una cosa Entonces todas las cosas Son como si fueran It Very good Entonces aquí tenemos El verbo to be Ahora la forma Neutral del verbo to be Es La forma original O la forma raíz Del verbo to be Es Be 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 Entonces Entonces cuando utilizamos El verbo to be Con otros auxiliares Tenemos que Usar Be Por ejemplo Si vamos a hablar del futuro Will Be Si vamos a hablar del condicional Es Could Be Si vamos a hablar De un modal Es Por ejemplo Should Be Be No Entonces Estas estructuras Son para Otros tiempos Ok En el futuro Will be Futuro es igual A will be Will be El condicional Es Ah Could be Disculpen Es futuro 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 Ok Es el futuro Will be Condicional Estos serían Condicional The same as Conditional Condicional Ok Y Should be Es el modal Ok Modal Ahora 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 En el futuro En español Decimos Sería Sería El El Condicional En español Lo decimos Podría Could be Podría ser Ok Hubiera Hubiera Habría 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 Y el Aquí este modal Sería en español Como ejemplo Como ejemplo Debiera Ok Sería Pude Haber No Ajá Habría 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 Comido Si esto sucediera Es el condicional Y el Should Es un modal Debiera Tuviera Ok El Y era Es el modal El Habría Es el Condicional Sería It will be Sería Es el futuro Si Habría Era Hubiera Ok Wake up Wake up Vamos a tomar ejemplos Para formar Ahora El El Presente Continuo I wake up Now Ahora Entonces Si me estoy despertando Ahora Que tenemos que hacer Tenemos que Esto está En En Presente Presente Simple Pero en presente Continuo Le tenemos que agregar El verbo To be I am Y al verbo Le tenemos que agregar El ing Waking I am Waking Up Now Y le vamos a quitar El at Porque es Una preposición Aquí de tiempo I am Waking Up Now Ok Y aquí Es igual Now Con she She Y cuál es el verbo To be Para she Is She is Ok Y aquí Tenemos que terminar Con ing She is Waking Up Now Ok Get up Es levantarse I get up Now Now Para describir El tiempo De este momento Entonces I am Vocal Consonante Si se fijan Vocal Consonante Ok I am getting Up Now Le agregamos otra T A get Ok He Ok He 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 gets up Now Verbo to be He is Getting Getting What Up Now He is getting Up Now Brush My teeth Ok I brush My teeth Pero para decir Para decir que lo estamos haciendo En este momento I am Brushing My teeth Me estoy lavando Los dientes Estoy dando a entender Que es lo que estoy haciendo En este preciso momento Ok She brushes Her teeth Que es lo que tenemos que hacer aquí Aquí que tenemos que poner Tenemos que poner Is Ok She is Brush Es el último sonido Entonces vamos She is brushing Her teeth Ella se está lavando los dientes Ok Se está Lavando los dientes She is brushing her teeth Take a shower Take a shower Entonces aquí Que vamos a poner I Am Taking A shower Que vamos a cambiar Y en eje aquí I am taking A shower Me estoy Tomando una ducha Ok Ok Aquí he Ok Se eliminamos El es Y le vamos a agregar Algo aquí He Que era Se acuerdan que era He Is Y acá Taking Inge Entonces el verbo to be Y la ing Para formar El presente continuo He is taking a shower He is taking a shower Ok Y aquí sucede Lo mismo Ok Que vamos a hacer aquí I I que Repítelo No te escuché bien I Am Yo estoy Yo Que estás haciendo Desayuno 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 Desayunando Desayunando Ok I am having breakfast Estoy desayunando Ok She Is She is Having Notaron Notaron ahí Que Que en terceras personas El has Con el gerundio Regresó A su forma original She is having Breakfast Ok I am Going Estoy Yendo Al trabajo En este momento Buen camino Estoy yendo Al trabajo Ok He Is Y la forma De tercera persona Se elimina He is going To work He is Going To work Ok Entonces si yo digo I go to work Every day Todos los días Pero si estás diciendo Que en este preciso momento Es I am Going To work Verbo To be Más In G Ok I start work At 8 AM Le quitamos la hora Le ponemos Now En este momento Ok I am Y al verbo Le agregamos El ing I am starting Work now She She is Starting In G Está iniciando El trabajo Ahora She is starting work Lo podemos dejar así At 8 AM Take Tomo Tomando Ok So Que le vamos a agregar Que Si exactamente El verbo To be He is Taking Al verbo Lo vamos a Tomar Tomando No Le vamos a agregar El endo Ando En inglés Que viene siendo Ing He Ups Que error tan grande I am No es is I am Se fijaron I am Taking a break Ahora Si Con He He is Taking a break Taking a break He is Taking a break Ok Quiero ser muy reiterativo Para Que se les quede bien grabado El chip En presente continuo Le vas a agregar El estoy Está Estoy Voy Que Que Es El verbo To be Y al verbo El endo Ando Es el ing El ing Entonces vamos a tomar El primer enunciado Y lo vamos a poner En todos los tiempos Wake up Wake up Entonces En presente Es I am Waking up Me estoy levantando Ese es en presente En el tiempo presente Continuo ¿No? Estoy indicando Que en este momento Me estoy levantando ¿No? And this is the present La forma presente Ahora Si me estaba levantando A la siete Ayer You were El pasado de You are Es You were You were Waking Up Yesterday O At this time At this time Entonces podemos decir Yesterday You were waking up At this time Yesterday Ok No va a caber aquí Pero si le pongo Yesterday 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 You were waking up At this time Ok Ayer A esta hora Te estabas levantando Entonces el were Es estabas Estabas El verbo to be Nos va a indicar Si fue ayer Si va a ser en el futuro Algo que va a suceder En un preciso momento El preciso momento es A esta hora Yesterday Yesterday You were waking up At this time Ayer Te estabas Despertando A esta hora Ok We are Entonces ¿Cuál es? Ok En condicional Ok At this time Vamos a hacer lo mismo Ah Ah bueno En el futuro Tomorrow 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 Ah caray Ah caray Tengo un lapso ¿Ves? Tomorrow No se ve bien Tomorrow ¿Cuál es el futuro? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan el futuro? ¿Se acuerdan? Futuro Will be Will be Tomorrow We Weekend Will be We will be Tomorrow We will be Mañana Estaremos 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 Porque es tiempo Futuro We will be We will be Waking Up At this time At this time Tenemos que Tenemos que precisar El tiempo Si no es Precisamente En este momento Tenemos que Precisar Un tiempo En el pasado Un tiempo En el futuro Ok No se si me explique Porque puedes expresar El presente Continuo En pasado En futuro Condicional O de forma Modal Pero tienes que Precisar Un tiempo Cuando decimos A esta hora At this time Estamos Estamos Precisando Ok Ahora Con un Condicional Ok Y el Condicional ¿Cuál es El condicional El condicional Es Could Be ¿No? Pueden Estar O Estarían ¿Verdad? So Oh They could Be They could Be Waking Up At this time Pero hay una condición Aquí Entonces para que sea Condicional Tenemos que decir ¿Cuál es la condición? Ok If The Alarm Sounds Off Se Se Pueden Pudieran Levantarse A esta hora Si suena La alarma Pudieran Levantarse A esta hora Si suena La alarma Entonces Está Condicionado Esta acción A otra Acción Ok Y el Condicional Es Could Be Ok Ahora El El Debes El He should be Debe Debe de levantarse ¿No? Ese es el modo Ajá He 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 Should Be Waking Up Up At this time At This Time ¿Qué significa esto? Aquí He Should Be El Debe Levantarse Ok He Should Be El Debe El Debe Levantarse El Debe Estar Levantando Más Bien El Se Debe Estar Levantando A esta Hora Ok Y Podemos Usar Los Demás Models También ¿No? She Must Be Waking Up At This Time She Might Be Waking Up At This Time Son Models Ok Entonces Vamos A Resumir Resumir Let's Let's Summarize Ok Para Hablar Del Presente De Cosas Que Suceden Constantemente Hablamos En Presente Pero Cuando Hablamos De Un Presente Preciso Del Presente Real De Lo Que Está Sucediendo En el Momento Usamos El Endo Ando En el Verbo Y Agregamos El Verbo To Be Ok Con Esta Estructura El Sujeto Más El Verbo Be Más La Raíz Del Verbo Más In 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 Un Enunciado De I Wake Up Se Convierte En I Am Waking Up Yo Me Levanto A Yo Me Estoy Levantando Entonces Ese Estoy Levantando Es El Presente Continuo El Presente Real Ok So Espero Que Hayan Aprendido Algo Con Esta Lección So If You Like The Video Like Share It Compartan El Video Ok And If You Haven't Subscribed Recuerden Suscríbanse And I'll See You Next Time Nos Vemos En La Próxima